¿Cómo impactó en todos los inmigrantes que en ese momento estábamos en España? Y particularmente en lo dominicano. Estábamos asustados, con miedo. Lucrecia moría fruto del fanatismo, racismo y la xenofobia. El crimen no fue a la persona, sino a su condición de inmigrante. Solo la respuesta de la sociedad española, de sus organismos y sus autoridades, rechazando dicho acto y castigando a los culpables, ha permitido la convivencia e integración de los inmigrantes en la sociedad española, logrando una sociedad más plural. Pero vamos a irnos al medio de noviembre, que era terrorífico en el año 92, porque cumplía franco año de muerte. Y había que matar a un negro y había que hacer un experimento con eso. Y era un terror salir a la calle, en pura gran vía, negra puta, vete a la calle, eso me pasó a mí. Se anunció en la concejalía, el que estaba dijo que iba a mandar a los cuerpos de seguridad del Estado, a todo, a la policía nacional, a quien sea, a resacar a la mujer de él. Los hombres dominicanos pueden ser muy machistas, pero cuando agreden a una dominicana al lado de ellos, la van a defender seguro. Pues entonces se armó una muy buena, ahí vinieron la policía, cogieron a la mujer, le daban igual a ser embarazada o no, la tiraban dentro de los camiones para llevarse a la presa y los dominicanos sacando a sus mujeres para que no se las llevaran. Desde ahí entonces los titulares ya eran en primera plana, instigadores de abaca, dominicanos que armaron esto y lo otro. Entonces, fue un cúmulo de cosas, pero el cúmulo de cosas se llamaba racismo, se llamaba xenofobia y se sigue llamando así. Y tenemos mucho trabajo para hacer para lo que son valientes. La historia de la inmigración en Carabaca nunca se podrá contar sin la Fundación Rosa Mayor y sin la Rosa de Bucentú. Ellos fueron los grandes valedores que sábados, domingos y jueves venían con los vigilantes, con los responsables que venían por del lado. De BOMAD, de UGT y de comisiones obreras acompañándonos en las tardes para evitar que la policía municipal hiciera atropellos como los de Bucentú. Por lo tanto, yo creo que Rosa Luz el Burgo y Osa Mayor deben de estar en el corazón del pueblo de Bucentú. Por mujer, por negra, eso también se ha dicho, pero también por pobre. Yo creo que al final una cosa que tenemos que tener clara es que la pudieron matar porque vivía en las ruinas de una discoteca. Si hubiese estado en su casa, como todos tenemos una, no hubieran podido entrar a disparar y a matarla. Yo creo que las sociedades tenemos que luchar porque se nos ve a nosotras y a nosotros como iguales. No importa la raza porque los derechos humanos no ponen etiqueta a nadie. El trabajo del hogar y el trabajo de los cuidados, por lo cual Lucrecia atravesó fronteras y países para venir hasta aquí en busca de una vida mejor, de una vida para su hija. Que lo único que hizo fue traspasar esas fronteras para venir por un mundo mejor. Y el mundo mejor encontró aquí en España y aquí solamente hacíamos el trabajo y lo seguimos haciendo las mujeres, el trabajo de hogar y el trabajo de los cuidados. Y todavía eso tiene desigualdades. Todavía eso no tiene derechos. Todavía vemos muchísimas mujeres que estamos haciendo ese trabajo sin ningún derecho. Y sin ni siquiera que se considere como trabajo. Porque no se le da valor. Y sabemos que tiene valor. Porque estamos sosteniendo los cuidados de las personas mayores y de los niños en la sociedad de acogida. Y también estamos sosteniendo nuestros países de origen con las remesas que enviamos para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan estudiar y tener una carrera universitaria. Esto tenemos que seguirlo luchando. Porque aquí, en Aravaca y en Pozuelo y en todos los alrededores de Madrid, seguimos muchísimas mujeres. Y cuando digo mujeres, sabemos que hay un 12% de hombres que hacen ese trabajo. Pero somos la mayoría de las mujeres que estamos haciendo eso. Basta ya de que seamos personas diferentes, no importa que seamos de color, no importa que seamos de una clase. Si no, yo creo que tenemos que seguir luchando porque esto no se olvide. Porque cuando se nos olvidan las cosas, siguen pasando. Y aquí en España se han solucionado muchas cosas. Pero todavía aquí seguimos con muchísimas situaciones que nos hacen merecedores de que se nos tilde con el dedo. Porque todavía aquí nos falta derecho. Todavía no somos iguales. No se nos trata como iguales y especialmente a las mujeres. Porque hay una nueva esclavitud moderna aquí en España con respecto a los cuidados. Y quiero decir que esto hay que seguirlo recordando. Porque formamos parte de esta sociedad y Europa sigue envejeciendo y nosotras vamos a seguir cuidando. Pero queremos cuidar en igualdad y que se nos respete y se nos valore para que no vuelva a pasar cosas como las que ha pasado con Lucrecia Pérez. Yo quiero preguntar a la historia. En este gran salón de actos se dijo un acto de Zimmerman, el presidente de los derechos humanos. Nos invitaron y estuvimos aquí. Esto era el amigo precioso. Un salón de actos precioso. En el año 1995, este señor después del acto tuvo que dirigir un escrito de protesta al señor Álvaro de Manzano. Porque por esa puerta entramos los vecinos. Y por aquella que ahora está cerrada, por la puerta que ahora está cerrada y queda a la plaza, entramos los inmigrantes. Esto consta en todos los periódicos. Tengo todavía un chiste en el periódico Sierra, que lo he traído aquí porque quiero dejar la constancia a Fernanda. Hay un chiste que dice, hoy día de conferencia de los derechos humanos. Puerta principal, nosotros. Y hay un carterito que dice, puerta de servicio, porque se ven negros, marroquíes y todo esto. Esto ocurrió en el año 1995. Pero las instituciones tienen que estar atentas a esos momentos de peligro. Y bueno, aquí estaba, que decían los periódicos, decían, acaban que es una bomba de relojería que va a estallar de un momento a otro. Esto antes del asesinato de Lucía Catechero. Muchas gracias. Hay gente que pensaba que se estaba produciendo una invasión de inmigrantes. Mentira. ¿Sabéis cuántos inmigrantes había en aquella época? 150.000. 300.000 contando los 150 que había de la Unión Europea. ¿Sabéis cuántos inmigrantes españoles teníamos? Fuera, millón y medio. No había inmigrantes. Era un invento. No existía internet. No existían las redes. No existía nada. Y en ese contexto, donde no había inmigración, los laboratorios del odio estaban a tope. ¿Y cómo lo hacían? Si no había internet. Si no había la prensa. ¿Cómo lo hacían? Pues con la propaganda. Claro que había propaganda. Claro que había pafletos. Claro que había organizaciones. Claro que había problemas de racismo, de xenofobia, de racismo que no se quería reconocer. Y claro, empezaron las agresiones. Es verdad, Lucrecia fue el primer crimen racista que habíamos constatado. No lo sabemos del todo, pero convencionalmente así es. También os puedo decir que un año antes habían matado a Sonia Palmer. Un grupo similar en Barcelona, en el parque de Ciudadela. ¿Quién era Sonia Palmer? Una transsexual. La habían destrozado la cabeza porque consideraban que era una vida sin valor. Como los inmigrantes eran vidas sin valor. Eso es la matriz del odio. Esa es la matriz del racismo. Esa es la matriz de la intolerancia criminal. Y llegó el 13 de noviembre. Hubo esa campaña que perfectamente ha narrado y ha contado Bernarda. Pero ¿quién fueron los que la mataron? ¿Vinieron de la noche a la mañana? No. No, no. Eran miembros de una organización nazi que se llamaba Bases Autónomas. Y el jefecillo de ese grupo, efectivamente, Merino, era un guardia civil de 21 años. Y los que le acompañaron eran tres jóvenes de 17 años. Nosotros pasamos de campaña a la organización por el asesinato de Lucrecia Pérez. Y nosotros existimos como organización porque tomamos la decisión de que no podíamos consentir que adolescentes y jóvenes se metieran en grupos neonazis y que no íbamos a consentir que las víctimas sufrieran, sufrieran en soledad y además con una indigencia legislativa escandalosa. Porque pensar que en aquella época no se pudo condenar a estos asesinos con el agravante racista no existía en el Código Penal. No existía. En el año 92 no existía. El agravante racista se incorpora en la reforma del Código Penal del año 95. Y luego hemos tardado más de 20 años para que en la nueva reforma del 2015 se mejore el ordenamiento, la articulación para condenar estos crímenes que ahora ya tienen nombre. Son los crímenes de odio. No había inmigrantes pero había odio. La legislación era insuficiente. La sensibilidad institucional decepcionante. Aunque a raíz del crimen, pues todas las instituciones se pronunciaron, el Parlamento se pronunció. El resultado del juicio fue una condena importante. A Merino le cayeron 30 años por el asesinato de Lucrecia y 24 por el asesinato frustrado de César Augusto. Y a nosotros, a los jóvenes, le aminoraron la condena y les cayeron 15 y 9 años respectivamente. Porque había un aminoramiento por su juventud. Pocos años después, en el año 2000, nos venía protestar mucho con la reforma de la ley penal del menor. Porque lo que hizo la reforma de la ley penal del menor fue subir las edades y automáticamente le puso en libertad a los asesinos de Lucrecia. No cumplieron 24 años los menores. Cumplieron 8. 4, inicialmente internados y luego ya los últimos 4 en régimen abierto. A nosotros nos pareció siempre muy barato eso. Es un mal mensaje. Que salga barato matar. Es un mal mensaje. A mí me dicen, tú estás muy escorado. Yo digo, sí, sí, mi trabajo es atender a las víctimas. Y desde Lucrecia me consagré en atender a las víctimas. ¿Creéis que han sido una, dos, tres, diez, cien? Más de 1.600 víctimas se han atendido. Hemos atendido desde la Oficina de Solidaridad del Movimiento Contra el Tratado. 1.600 víctimas son muchas víctimas. Son muchas víctimas. Y lo reconocimos. Y más de 400 agresiones y casos denunciados a colectivos. Porque a veces las agresiones no son a individuos. Son a los inmigrantes, a los chicanos, a colectivos. ¿Todavía podemos decir que no tenemos un problema de racismo? ¿Todavía podemos decir que no tenemos un problema de crímenes de odio? ¿Alguien piensa que hay que interpretar esto como una cosa del pasado? No. Necesitamos memoria. Lo que decimos. Desde la lógica de la víctima. ¿Qué necesitamos? Necesitamos memoria. Necesitamos justicia. Necesitamos reparación. Y necesitamos garantía de nunca más. De que nunca más se vuelva a suceder. Y ha sucedido muchas veces. Muchas veces. Que nosotros hayamos recogido más de 90 homicidios. A veces de inmigrantes. Otras veces de homosexuales. Otras de transsexuales. Otras de personas sin hogar. Que nadie se fija en que las queman vivas. Personas sin hogar. Y esto no se ha recordado. No hay suficiente memoria. A mí me encanta que haga memoria con Lucrecia. Pero reivindico memoria con Lucrecia y memoria con todas las víctimas. Todas las víctimas tienen que ser recordadas. Necesitamos memoria. Necesitamos poner los crímenes de odio. ¿Para qué? Para que haya justicia. Para que haya reparación. Porque no está habiendo tampoco reparación con muchas de las víctimas. Parece que las víctimas de crímenes de odio son víctimas de tercera categoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo digo plenamente que estoy con las víctimas del terrorismo. Pero también digo que se debe de reconocer y responder con el mismo nivel de compromiso que tiene que tener el Estado de Derecho con las víctimas de los crímenes de odio. Europa da miedo. Que nadie se baje la guardia. Europa da miedo. Y ahora mismo no es como en el año 1992. Ahora mismo las redes permiten vivir en tiempo real. Las agresiones racistas que se están produciendo en Grecia las vivimos en tiempo real en Madrid. Lo que está pasando en Hungría de persecuciones de gitanos y de judíos está pasando ahora. Ayer, lo que estamos viviendo en Gran Bretaña a raíz del Brexit, donde se ha multiplicado por cinco las agresiones racistas, se está viviendo ahora. La perspectiva que nos da la posibilidad de que en Austria hubiera ganado un partido que defendía estas ideas. O en la próxima primavera un frente nacional que defiende y levanta la bandera contra la inmigración, la bandera de la xenofobia, realmente en una Europa que proclama los derechos humanos es vergonzoso. Es radicalmente vergonzoso. Por eso tenemos que reaccionar todo el mundo. Y este es un acto de memoria, pero también de compromiso. Tiene que ser de compromiso. Memoria sola no vale. ¿De quién? De todos. De las instituciones, de los medios de comunicación, de la sociedad. Sociedad civil, asociaciones o personas. Da igual, pero tiene que haber compromiso. Y quería también llamarles la atención sobre, podríamos decir, como la frivolidad con la que los asesinos emprendieron su acción. Quería leerles un pequeño texto del libro que antes he citado. Cuando, son dos páginas, solamente les voy a leer un párrafo en el cual cuentan, pues ese día están ahí en la paz de los cubos, no saben muy bien qué hacer, están más o menos aburridos, y en un determinado momento, pues es como, vamos a la caza. Llegan a la discoteca y dice, se aproximan el grupo a la antigua salida de emergencia de la discoteca. Es metálica y blanca. Resplandece y la noche. Javier entra el primero. Le siguen Felipe, Víctor y el guardia. Ya están dentro. Se paran un momento. Aprecian que sale luz por debajo de una puerta que hay en un pasillo a la izquierda. Javier comenta, aquí hay gente. Este menor, residente en Puerta de Hierro, entreabre a patadas la puerta. Felipe la abre del todo. Los asesinos contemplan una mesa iluminada con una vela. En torno a ella se reúnen cinco o seis personas de raza negra. Felipe derriba de una patada a la vez. La vela se apaga. Merino aparta a Felipe, empuña su pistola, adopta la posición de disparo con ambas manos y vomita tres tiros al frente. Con los tres fogonazos aúnen la retina, los cuatro asesinos salen a escape hacia el coche. Se montan en el talo rojo del guardia. Merino pisa a fondo el acelerador camino de Madrid. Durante el trayecto, Felipe pregunta a Merino por qué disparó. Y el guarda le implica que les ha tirado tres flogos para que se los repartan como quieran. Ese texto yo creo que da muestra de esa absoluta insensibilidad, de esa absoluta falta de sentido humano de la proporción. Entran, golpean, tiran la vela, con oscuras disparan y le tocó a Lucrecia y a otro compañero que se le mataron a Lucrecia. Yo no llegué a conocer Lucrecia porque precisamente salí el jueves por la noche y el viernes me parece que fue por la noche que le mataron a ella. Yo estaba siempre junto con Augusto y precisamente se le devalucionó ese jueves de su destino a mí porque la habitación era pequeña. Y me dijo, ven, quédate, Danilo, que es Danilo, mi pueblo. Y él y ella, de aquí vamos, yo por estar y entrar en la moda me quedé con él ahí. La mujer se me ha ido a Madrid y yo me quedé con él ahí. Y ella vino a buscarme el jueves, el jueves. Y sucedió esos viernes. Saber que las personas que vienen ahora de las antiguas colonias españolas son hijos y descendientes de personas a las cuales nosotros maltratamos y que de alguna manera ese maltrato no ha sido reparado y que por tanto alienta una especie de conciencia tácita de que somos superiores, de que estamos por encima, de que Europa somos blancos y civilizados y cultos y defensores de los derechos civiles, tenemos que ponerlo en cuestión. Porque si no hacemos ese trabajo mental, si no somos capaces de darnos cuenta de que cuando alguien le dice a otro negro de mierda lo que está haciendo es poner en cuestión justamente esa dimensión de igualdad de todos los seres humanos, si lo trata como un... ¿Cómo decir? Como algo que se dice pero que en el fondo no se piensa. Si no tenemos esa conciencia de que todos los seres humanos somos iguales, sea cual sea el color de nuestra piel y sea cual sea la historia y nuestra experiencia, va a ser muy difícil ser capaces de realizar esos crímenes de odio y ese racismo que está imbuido en las mentes de las personas. Cuidan de nuestros hijos, de nuestros seres más queridos, de nuestros mayores, de nuestros enfermos y sin embargo a la hora de considerarles ciudadanos exactamente igual que cualquier otro, tenemos como un cierto menosprecio de su diferencia y ese menosprecio creo que las instituciones tenemos que estar absolutamente atentas para que eso no ocurra. No solamente son ciudadanos iguales a nosotros, sino que cuidan justamente de aquello que nos es más querido, como son nuestros hijos y nuestros abuelos. Y por tanto deberíamos estar atentas a la riqueza que aporta la nuestra sociedad y en ningún momento permitir que esa diferencia sea considerada como un raso negativo. Todos los seres humanos somos iguales, de que todas estas personas que vienen a nuestro país, lo que nos aporta la riqueza, que no nos empobrecen, que nunca debemos pensar esa cosa horrible de España para los españoles y los demás que se vayan, porque justamente si España ha sido un país grande y rico, ha sido gracias a todo lo que muchas personas nos han traído, desde los antiguos viajes coloniales que trajeron tanta riqueza explotándola y sacándola de los propios territorios que conquistaban, hasta actualmente cuando tantas personas de todo el mundo vienen a ayudarnos a poder mantener una sociedad que es una sociedad en situaciones muy difíciles, con precariedad, con dureza económica, y que sin embargo ellos con su trabajo nos están permitiendo desarrollarla y mantenerla. Gracias por ver el video.